El informe que presentó el Banco Central de Nicaragua sobre la estabilidad financiera a diciembre del 2020 afirma que el país confrontó la pandemia en condiciones difíciles al haber estado sometida a un estrés financiero durante tres años que redujo sus márgenes de acción, también revela que la deuda pública continúa aumentando, pero en condiciones concesionales. La deuda pública continúa aumentando, pero en condiciones concesionales de bajas tasas de interés y largos plazos de repago. El análisis de sostenibilidad de la deuda pública muestra una condición de sostenibilidad. A pesar de que los principales indicadores financieros presentan una contención de las vulnerabilidades, aún persisten riesgos, como el riesgo de mayores afectaciones a la producción y el comercio que podrían ocurrir por la incertidumbre aún prevaleciente por la pandemia. Adicionalmente, se identifica el riesgo de una pérdida de dinamismo del crédito que es necesario revertir para asegurar la estabilidad financiera de mediano y largo plazo. Así como el riesgo de aumento en los precios internacionales de los combustibles que aumentarían los costos y drenarían parte del ingreso nacional disponible hacia el exterior. En el análisis de escenarios de estrés simulados en este informe, Nicaragua está en la capacidad de resistir cada uno de estos tres riesgos identificados cuando se evalúan por separado. Dicho informe también revela que el mercado hipotecario presenta limitaciones debido a la falta de fondos de largo plazo. Los principales mercados financieros se mantienen estables. El mercado cambiario redujo su volatilidad. El mercado monetario se mantiene activo y dinámico. El mercado de valores ha aumentado sus transacciones por efecto de las mayores operaciones monetarias y por las mayores colocaciones de bonos de la república. El mercado de crédito, si bien ha disminuido, lo ha hecho a tasas cada vez menos negativas. El mercado hipotecario presenta limitaciones debido a la falta de fondos de largo plazo. El mercado de seguros continúa aumentando sus operaciones de cobertura frente a riesgos. Mientras que el restante mercado de activos presenta indicios de estabilización por la percepción de perturbación transitoria de la pandemia. La pandemia del COVID generó incertidumbre con volatilidad en los mercados financieros. Sin embargo, los principales indicadores financieros reflejan estabilidad y en varios casos reducción de vulnerabilidades. Como sigue, la valoración de los precios de los activos no presenta mayores desequilibrios. Noticias 12, Darlin Tellez.